saludos muy cordiales a toda persona que hacer este vídeo ya sea por facebook ya sea por youtube me encuentro en la urbanización santa teresita en la primera extensión casi frente al caribbean college estoy frente a una pintura dedicada a un estudiante de nombre antonia martínez la cual fue asesinada el 4 de marzo de 1970 en el balcón de su hospedaje de un disparo que hizo un miembro de la policía de puerto rico la pintura original fue vandalizada por unas razones que hasta el momento desconozco aparentemente por personas que no comparten los ideales del partido y el artista volvió a pintar volvió a pintarla sobre la pintura original de hecho este este acto vandálico salió reseñado en el nuevo día y primera hora porque todavía en pleno siglo 21 nosotros somos intolerantes y respetuosos e intolerantes por las personas que no piensan como nosotros por eso es que yo le digo querido estudiante querida persona que acceda este vídeo en cualquier lugar este tipo de acto este tipo de pensar denota inmadurez denota ser irrespetuoso yo entiendo que todo ser humano independientemente de su ideal político religioso su origen nacional sus ideas de cualquier especie merece un respeto una consideración y un espacio estamos en una sociedad donde reina la democracia estamos en una sociedad donde se supone y no se supone porque lamentablemente hay personas que no comparten esa idea donde se supone que haya espacio para toda persona por igual no importa si eres popular pnp del mus independentista del partido del coqui del partido del que sea no importa si eres católico protestante testigo de jehová eres ateo no crees ni la luz eres triga no importa si eres blanco si eres negro si eres judío si eres hincho si eres papujo si eres mellado si eres disco si eres lo que sea lo importante es que eres un ser humano en este mundo en este país que se llama puerto rico hay espacio para todo hay espacio para cualquier pensamiento yo recuerdo cuando esta pintura fue vandalizada y de hecho antes de que salga de la prensa yo había visto esta pintura vandalizada como dije en su momento se reseñó en el periódico el nuevo día y se reseñó en el primera hora y fue doloroso cuando personas inconscientes dañaron esta obra en repudio de la tragedia que sufrió esta obra este asesinato ocurrió cuando don luis a ferrer era gobernador y cuando ocurrieron las primeras protestas de la universidad de puerto rico recinto de río piedras lamentablemente todavía no hemos aprendido a respetar a dar espacio a la diversidad a dar espacio a que todos pensemos por igual a dar espacio a que todo ser humano tenga una libertad libertad que defendemos con uñas y dientes pero que no permitimos que otros sean libres libertad a mi conveniencia libertad a lo que yo la interprete pero la libertad es para todo el mundo no importa como pienses no importa que partido pertenezcas no importa que religión tú seas porque como dije en la reflexión que hice en el hotel Ponce Intercontinental Dios hace llover sobre buenos y malos y hace ver la luz sobre justos e injustos Dios nos da la luz a todo el mundo no importa como tú pienses no importa como tú seas no importa qué tipo de pensamiento tú tengas lo importante es que acontecimientos como el que le pasó a Antonia no vuelvan a pasar acontecimientos como los del Cerro Maravilla acontecimientos como tantos que ocurren todos los días por política barata por política de segunda clase por política de poca altura ocurre por eso es que usted estudiante como dije en una reflexión anterior cuando usted tenga un conflicto use palabras amables con el permiso buenos días buenas tardes por favor me puedes ayudar alce la mano en el salón trata a su compañero con dignidad no importa si es un muchacho de 16 años o si es una persona de 60 no importa todos somos iguales a todos ustedes muchísimas gracias 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 gracias